Las muchachas de hace tiempo duraban pa' dar un beso Las muchachas de estos tiempos estiran hasta el pescuezo Facebook, el Youtube, el Whatsapp, ha chingao' pues ¿qué pasó? Las muchachas de hace tiempo esas no estaban tan locas Las muchachas de estos tiempos son pedazgos y cocas Facebook, el Youtube, el Whatsapp, ha chingao' pues ¿qué pasó? Las muchachas de hace tiempo eran buenas pa' que hacer Las muchachas de estos tiempos Son re buenas pa' coger Facebook, el Youtube, el Whatsapp, ha chingao' pues ¿qué pasó? El que te ofrece un perico no es tu amigo, es tu hermano el cabrón Y échale cigarreños de la sierra Las muchachas de hace tiempo a sus treinta eran novatas Las muchachas de estos tiempos a los quince abren las patas Facebook, el Youtube, el Whatsapp, ha chingao' pues ¿qué pasó? Las muchachas de hace tiempo no enseñaban ni el tobillo Las muchachas de estos tiempos traen de afuera hasta el fundillo Facebook, el Youtube, el Whatsapp, ha chingao' pues ¿qué pasó? Las muchachas de hace tiempo regalaban corazones Las muchachas de estos tiempos te regalaban los condones Facebook, el Youtube, el Whatsapp, ha chingao' pues ¿qué pasó? Los muchachos de hace tiempo, varoniles y cabrones Los muchachos de estos tiempos Algunos son maricones, boy y George George y Michael, Alejandro, Elton John Rafael, Pabirucci, ha chingao' pues ¿qué pasó? Chico de Trabajos de Da Dog